Música Porque Bojayá se conecta, estamos invitando a la población en general a la gran inauguración Vengo hoy a Bojayá, porque Bojayá es la tierra donde están los más bellos, buenos y nobles corazones del mundo Música La tecnología es el mejor aliado de la ciencia para curar los cuerpos enfermos Pero hoy la tecnología es nuestro mejor aliado para reconstruir las fibras de los corazones y los sueños de todos ustedes Música Así Bojayá se conecta, a través de la tecnología hoy inicia el nuevo ciclo de Bojayá Acaban de encenderse las miles de oportunidades, podrán hacerse trámites, pero adicionalmente negocios, aprender a divertirse Acá hay mucho talento para explotar, eso es lo que queremos, eso es lo que quiere el presidente Juan Manuel Santos Hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, pero sobre todo entregarles felicidad Música 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 Música